Y ya que hablamos de afectaciones por este conflicto armado, déjeme decirle que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco también informó que en un mes podrían verse las primeras afectaciones en este ramo de la construcción y será por el encarecimiento de materiales y de insumos. Quisiera pensar que yo creo que para finales de este mes podríamos estar teniendo noticias si ha habido algún impacto ocasionado por esto o no, porque la realidad es que todavía sigue muy turbulento el tema del mercado por las cuestiones de las cadenas de suministros, es un tema que todavía no se restabiliza al 100%, entonces hay que estar viendo qué sucede. Bueno, ahí los impactos tenemos muy de cerca, por supuesto, de lo que se desarrolle en torno a este conflicto. Gracias.